Jorge Ramos y un grupo de periodistas de Univisión, entre ellos el mexicano Martín Guzmán, fueron retenidos en el Palacio de Miraflores, luego de mostrar a Nicolás Maduro un video que muestra la crisis que se vive en Venezuela. En este video que generó gran molestia en el mandatario, se aprecia como un grupo de jóvenes busca en el camión. De la basura algo para comer. Hay que cambiar de presidente, no podemos vivir así, dice joven en el video. Tras ser liberados el grupo de periodistas, Ramos reveló en un enlace telefónico con Univisión que la entrevista duró 17 minutos y fue concluida cuando le mostró el video. Pero, aquí el video que Maduro no quiso ver flecha hacia abajo relató que Maduro simplemente se levantó y posteriormente llegó uno de sus ministros a informar que la entrevista estaba prohibida. Se fue y no. Quiso ver las imágenes que yo le estaba mostrando, las imágenes las va a conocer todo el mundo, las encontramos. Mientras, nos dirigíamos a nuestra cobertura el domingo, son de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Jorge Ramos dijo que, además de ser retenidos, les exigieron las claves de sus celulares y también su trabajo fue confiscado. Se prevé que, Ramos y el equipo de periodistas que lo acompañaban fueron deportados de Venezuela y se irán del país en un vuelo directo a Miami. Por otra parte, el gobierno de México dio a conocer que ya manifestó al gobierno venezolano el rechazo a la situación, pues aseveran que los hechos atentan con el compromiso de Maduro por la libertad de expresión, por tanto, exigen que el material decomisado les sea devuelto.